¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tami, bienvenidos a este canal de cocina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un postrecito súper rápido y sencillísimo que les va a encantar. Tiene una combinación de sabores, para algunos un poco extraña, para otros es lo más delicioso del mundo. Y es la menta con chocolate, que para mí ya es todo un clásico. Así que por eso el día de hoy vamos a hacer un mini cheesecake de menta con chocolate. Está delicioso y van a ver que les va a encantar. Pero antes no olviden suscribirse a este canal y seguirme por todas mis redes sociales. Ya saben que ahí siempre estoy pendiente de todo lo que me mandan y de todo lo que me escriben. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta receta. Lo primero que van a hacer es separar las galletas y quitarles el relleno cremosito que vamos a reservar para más adelante. Mientras tanto vamos a triturar las galletas, ya sea en un procesador, en la licuadora o hasta con un rodillo, hasta que les quede un polvito fino como este. Agregamos la mantequilla que debe de estar fundida y mezclamos todo muy bien hasta formar una pastita. Coloquen una cucharada de la costra de galletas en moldes de silicón. Estos son especiales para cupcakes y me parecen súper prácticos porque a la hora de desmoldar, bueno, es súper fácil. Pero también pueden usar capacillos de papel. Es importante que usen el molde de metal para cupcakes. Con un vasito van a presionar en el fondo la costra de galletas para que quede uniforme. Reservamos y aparte acremamos el queso crema con la batidora. Una vez que ya está bien cremosito, removemos los lados con una espátula y agregamos el azúcar. Batimos hasta incorporar. Después vamos a agregar el huevo y también la fécula de maíz, también conocida como maicena. En este punto ya solamente vamos a batir un poquito más hasta que estos ingredientes se integren. El secreto para que no se craquele nuestro cheesecake es precisamente no batir demasiado. Ya solo falta agregar el color y el sabor, así que voy a poner un poquito de colorante, color verde menta y media cucharadita de esencia de menta. Es muy importante que no excedan esta cantidad porque no queremos que esto se vea y sepa a pasta de dientes. Me voy a ayudar de una cucharita para helado para repartir la mezcla uniformemente en los capacillos. Le damos unos ligeros golpecitos al molde para sacar las burbujas de aire y llevamos al horno precalentado a 180 grados durante al menos 30-35 minutos. Pasado este tiempo vamos a entreabrir el horno para que el cheesecake se enfríe poco a poco. Una vez que el horno esté frío, llevamos esto a refrigeración y mientras tanto vamos a batir a medio punto la crema para batir. Ya que forme onditas, bueno, ya lo dejamos así y por otro lado aquí tengo la cremita de las galletas que también voy a cremar para que lo pueda integrar más fácilmente a la crema para batir. Esto le va a dar ese saborcito como especial a cookies and cream y también le pueden agregar una cucharadita de azúcar. Y seguimos batiendo hasta que la crema esté firme. Y llegó la hora de desmoldar nuestros deliciosos cheesecake. Como ven es muy muy fácil, sobre todo si están bien bien fríos y es muy fácil quitarles el molde de silicón. Sin embargo aquí también hice uno en capacillo de papel para que vean que también funciona perfectamente bien. Y ya solo queda decorar nuestros cheesecake. Vamos a poner una buena cantidad de nuestra cremita de cookies and cream que acabamos de hacer. Estoy usando una ruya lisa. Le rallamos un poquito de chocolate semi amargo por encima y terminamos con una hojita de menta. Y así terminamos con esta versión mini de este clásico de la repostería. Espero que de verdad lo intenten. Los sabores son diferentes pero sabe súper rico. Así que arriesguense un poquito en la cocina y verán que les va a encantar. Recuerden suscribirse a este canal, seguirme por todas mis redes sociales, comenten acá abajo todo lo que ustedes quieran. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!